es que hay una trampa en esta en esta situación, tú no quieres hablar de por qué lo hicieron no, a ver sí, sí, pero a ver es que hay una trampa en el debate por los tiempos y por qué, a ver yo preguntaría, y por qué no reventaron este debate desde hace tiempo yo lo vengo comentando yo llevo seis meses diciéndolo pero ya en este momento ya en este momento considero que si seguimos esa es mi opinión, o sea es mi opinión nada más, yo soy un ciudadano como los que no están a favor de ciertas candidaturas, pero mi opinión es que si seguimos insistiendo, entre más cercano esté el 2 de junio, ya termina siendo traición al movimiento por esto, porque si se pierde el plan C, no le damos margen a Claudia Sheinbaum para gobernar como no se le dio margen al presidente Andrés Manuel López no tuvo el margen necesario para profundizar aún más la cuarta transformación, pero esta es mi opinión y muchos dirán, chinga tu madre cabrón ya sabes cómo, ¿no? también es la mía, también es la mía pero te voy a decir una cosa la diferencia entre tú y yo tenemos la misma opinión pero la diferencia es que yo tengo mucha claridad acerca de que yo no tengo manera de detener la inconformidad social que hay al respecto y me temo que tú tampoco por más público que es este este programa y por más miles de personas que lo ven ojalá la gente lo haga entonces la crítica que estamos aquí haciendo es sí estuvo muy mal que la dirigencia lo haga ahora te tienes que tragar el sapo aunque el presidente en las mañaneras diga que aquí no vamos a tragar sapos y que la inmoralidad no se justifica ¿no? y que en la y que la política tiene que haber ética yo tengo las frases del presidente que son mensajes que el propio presidente nos ha mandado desde la mañanera dice cosas como nadie debe tomar nadie nadie debe tragar sapos no se debe a ver aceptar ¿verdad? que el fin justifica los medios no dice la ética y la política tienen que estar vinculadas y no se pueden aceptar estas cosas eso lo dijo el presidente no lo estoy inventando yo no son palabras mías son palabras del presidente ¿a quién le haces caso? te callas te quedas así bueno pues sí que van a poner aquí a un delincuente de morena digo del pan pero se vino a morena vota me voy a tragar ese sapo así nada más porque porque el plan C es un desafío es un problema tal vez yo me lo trague no lo sé tal vez pero la pregunta lo relevante no es uno el mío es un voto y el tuyo es otro lo relevante se lo van a tragar se lo van a tragar miles o tal vez millones de votantes a quienes les impusiste impunemente a un a un candidato no deseable indeseable grosero delincuente o contra en contra un Lili Tellez cualquiera pero yo te pregunto en su